Hola, hola, muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones de magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y por favor, por favor, sígase cuidando. Fíjense que acabamos de terminar y quedó grabada. Yo le invito a que chequen en las redes sociales del Coposit. Acaba de terminar una mesa de diálogo llamada La Voz de los Expertos con el tema mitos y realidades de los tratamientos contra la COVID-19. Bueno, interesantísimo. Póngale ahí usted en el Google Coposit y después del programa de radio, después del programa de radio, si usted va a empezar a comer ahí de las 3 de la tarde, chequese esa charla con dos médicos que han estado en la primera línea de batalla desde el sector salud, indagando, investigando, aprendiendo y bueno, pues ahí desmitificaron muchas cosas que la verdad la ciudadanía traemos ahí en duda de, oye, ¿qué pasa si me puse tabacón y qué pasa si me puse la otra dosis con otra marca? ¿Y qué pasa si nada más tengo una? ¿Y qué pasa con el clorito? ¿Y qué pasa con la invermectina? ¿Y qué pasa con N número de cosas? Así que yo le invito que después de Coposit Radio, usted ponga en el internet, en el Facebook o en el YouTube Coposit y va a encontrar una charla que recién acaba de terminar hace unos momentos con lo más relevante que hay sobre mitos y realidades de los tratamientos. Interesantísimo. Y bueno, pues también el día de hoy tendremos invitado a su honor el arquitecto Luis Pedro Gutiérrez Cantú en un momento más tarde con nosotros. Él es el director del próximo, ya en apertura está, ya está calentando motores, está como en la línea de salida, el Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito allá en el altiplano potosino. Charcas se pone de manteles largos en dos mil veintiuno y bueno, ya están en días prácticamente, unas semanitas en las que ya va a abrirse las puertas de este importantísimo Museo de Ciencia y Tecnología en el altiplano potosino. No se olvide que en la página del Coposit, en el inicio, está la sección de convocatorias abiertas y los eventos en el Facebook. Hay un montón de convocatorias, yo lo voy a venir platicando a lo largo del programa y bueno, ahí podrá encontrar todos los programas de apoyo vigentes. Escríbanos a través de Facebook en Magnética FM XHAWD 107.1 Mejer, es juvenilmente clásica, ya lo sabe usted. Y bueno, sin más preámbulo, le quiero dar la más cordial bienvenida al arquitecto Luis Pedro Botérez, con tu arquitecto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ya listos aquí para arrancar, como dices tú, estamos en la línea de salida. En la línea, así es, así es, arquitecto. Y bueno, me gustaría platicar para contextualizar también un poquito al auditorio y aquellos que, bueno, conocen el altiplano potosino, pues sabían que ya existía lo que pudiéramos llamarle la obra, ¿no? La obra, había un avance, pero ¿cómo arranca, de dónde emana toda esta cuestión del Gran Museo del Meteorito? Fíjate que acabas de tocar un tema que todo mundo se ha preguntado cómo nació y de dónde salió el Museo del Meteorito. No es una cosa de que apareció de la noche a la mañana, es un proyecto que lleva 10 años, 10 años que han estado armándolo en tres grandes etapas. La primera etapa se hace solamente la parte de lo que ahora son las salas de exposición permanente y esa primera parte dura, no abandonado, sino sin poder habilitarlo como museo un gran tiempo y se usa para otras actividades. Entre ellas, estuvo un tiempo el ejército, otro tiempo algunas oficinas estuvieron ahí y total que en realidad sí se usaron, pero no para lo que fueron creados. Entonces, en esta primera etapa se hacen las cinco salas, pero sin equipamiento, solamente las salas. Después, la segunda etapa ya es siete, ocho años después, donde se habilita un área de capacitación que funciona como un gran espacio para poder hacer trabajo de investigación y poder desarrollar conferencias, pláticas y demás, y también con una área administrativa en el mismo espacio. Y la tercera etapa es esta, en la que se unen las tres y se habilita todo como museo. Se coloca un planetario, se coloca un observatorio y se coloca un área de exposiciones temporales y se integra todo con una museografía propia del museo, de un museo de ciencias como es el Museo del Meteorito, pero con el tema de astronomía. Y lo que viene dando es que, pues, es el único museo con estas características en todo el estado, lo que nos maneja como un reto enorme, porque nos permite tener que dar atención a 14 municipios, no solamente es para Charcas, sino es para toda la región altiplano. Y esto es un reto tremendo. Tremendo en el sentido en el que ya tenemos analizado la cantidad de escuelas que están en cada uno de los municipios. Ya tenemos ubicados un convenio con, primero, con el CETI 126 para poder preparar a los guías, tener guías en el propio museo, que con su servicio social estén aprendiendo sobre astronomía, pero también sobre lo que significa la ciencia en la edad de 17, 16, 17 años y la atención al público, que esto es fundamental para ellos, porque se les quitan los miedos. Estos miedos de hablar en público, estos miedos de desarrollarse, acercarse a la ciencia y, bueno, pues, no podemos, si tenemos de compañero en el propio Meteorito al astrofísico Hugo Jasso, que es excelente en estos temas y se ha desarrollado con los niños de una manera extraordinaria. Entonces, llevamos 17 o 18 sesiones con ellos, ya están listos para poder empezar a dar las visitas y empezaron con, no te imaginas, con sus propios maestros, les dieron visita guiada a sus propios maestros y luego a sus papás, en otra cita a sus papás y luego a las autoridades para poder empezar a estos miedos se disipen. Y sí lo logramos, o sea, ya está todo listo para arrancar. En este sentido, pues, ha sido una tarea extraordinaria porque también a la par de que se está desarrollando todo hacia el interior con estos grupos de muchachos que están dando visitas guiadas ya. También, por el otro lado, la otra tarea es dejar operando el museo en cuanto a equipamiento que nos entregaron en forma y en eso estamos. Y por el otro lado, acercándonos a la comunidad para poder con la comunidad hacer enlaces desde muchas frentes. Ahorita hemos logrado siete, perdón, seis grupos de voluntariado. Entre ellos entraron, está este, este de los muchachos guías, pero también está un grupo de teatro. Está, por otro lado, están los jubilados, un grupo de jubilados que están entrando. Está, por otro lado, encontramos un museo de la señora Elia del Rosario, que es un museo que está en la comunidad de Charcas y que también lo estamos arropando y estamos trabajando junto con él ya como voluntariado con el grupo de gente que trabaja con ese museo. Luego tenemos a otro grupo de historiadores que están en el propio pueblo y que ya hicimos los primeros contactos con ellos y ya están armados y listos para poder también trabajar con el tema de historia del propio pueblo y de la comunidad para rescatarla. Y el último es el grupo de fotógrafos, que son fotógrafos de tres o cuatro generaciones que han estado tomando y registrando el pueblo desde mucho, mucho tiempo. ¿Generacionalmente? Sí, claro. Entonces, todo este grupo, ahorita hemos estado trabajando con gente solamente de Charcas, pero la idea es abrirlo a toda la región para en estos mismos temas tener representantes de cada uno de los municipios, de los 14 municipios que tenemos alrededor y estamos listos para arrancar con todo el proyecto. No sale sobrando decir que ya la Secretaría de Educación Pública ya se están organizando porque ellos van a armar todo un grupo de escuelas que nos van a visitar diario y tienen planeado ellos que nosotros las visitas son de martes a viernes de escuelas y sábados y domingos público en general, pero en esta visita de escuelas de martes a viernes, el martes iría preescolar, el miércoles iría primaria, el jueves iría secundaria y el viernes iría a nivel medio superior o preparatoria, que nos van a visitar de los 14 municipios y se están organizando ya para ver cómo va a ser este rol. Esta logística brutal, brutal. Sí, que parece chiquita, pero es, ya sabes, ¿no? Cómo es esto, ¿no? Claro, claro, y aquí lo interesante es precisamente lo que engloba, ¿no? Hacerlo de manera integral, que bueno, apenas estamos iniciando, estamos platicando con el arquitecto Luis Pedro Gutiérrez Cantú, director del que está por abrir, váyase usted preparando con la familia y digo, sí, obviamente, con todas las medidas de sana distancia ya conforme lo dispongan las autoridades de salud, también las autoridades educativas y tanto de protección civil, municipales como estatales, pero esté usted muy, muy pendiente porque está por abrir ya en Charca San Luis Potosí, en el altiplano potosino, el Museo Interactivo de Astronomía. El meteorito no se ve, ya vamos arrancando Composite Radio, volvemos. De vuelta en Composite Radio, buen provechito a todos los que ya están comiendo y que también, bueno, están todavía ahí en la oficina, cuidado a la hora de estar manejando, ¿no? Ande texteando. Si se va a mandar mensaje, mejor, este, auríllese y mande lo que tengan que mandar si es urgente. Yo le quiero avisar que el día de hoy, miércoles, 18 de agosto, va a haber una sesión informativa sobre las becas Chevening para estudios en el Reino Unido, donde ya lo sabe usted, a través de las redes sociales de Composite, por favor, inscríbase. Si es una sesión, bueno, de alguna manera no se transmite de forma pública, sino hay que inscribirse para que le envíen a usted la liga y puede estar usted participando en esta sesión informativa para las becas Chevening de estudios en el Reino Unido. También la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA y la Universidad Internacional de La Rioja de España le invitan a participar en el programa de becas de hasta 60% para estudios en maestría. También lo puede checar en las redes sociales del Coposite. Y el CONACY también está invitando a participar en la convocatoria de becas de consolidación modalidad repatriación para promover la investigación en temas relacionados con el área de salud. Y esta cierra el viernes 20 de agosto, ya este viernes. Y aprovecho, hablando de viernes, que bueno, ya se acerca de que estamos en el ombligo de la semana. Este viernes se va a realizar el sexto encuentro de divulgadores de la Red de Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Movimiento iniciado allá en 2010 desde el Coposite, bajo el liderazgo de la licenciada Rosa María Martínez. Y bueno, pues también con la suma de esfuerzos, precisamente, que estamos protegiendo ahorita con el arquitecto Gutiérrez Cantú, que va a estar como subdirector del museo. Pues alguien que ya rebasa las cuatro décadas como divulgador científico, el maestro Hugo Jaso Villarreal. El único potesino que yo conozco que llegó a convivir con Carl Sagan. Ya nomás le pongo a usted esa credencial, ¿no? Entonces ya lo sabe usted. Y bueno, este encuentro va a tener como un tema destacado el panel, un panel de especialistas en el que participará el maestro Daniel de la Torre Guzmán. Él es actualmente promotor de la parte educativa en Naucalpan, en el Estado de México. Y estará participando también la licenciada Graciela de la Vega Michel, quien fungió durante una década como directora del Museo del Trombo allá en Jalisco. Y bueno, actualmente es directora general de Consultanos. Ella es propietaria, fundadora y directora general de esta gran empresa. Y que en este sentido habrá un panel para externar esta visión de la divulgación en el contexto de la pandemia que de verdad ha enfrentado muchos retos. Así que ya lo sabe, esto va a ser este viernes 20 en punto de las 10 de la mañana a través del Facebook Live y YouTube del Coposit. No se lo pierda este panel de especialistas de la visión global de la divulgación en el contexto de la pandemia, los retos y oportunidades. No se lo pierda, ya lo sabe a través de las redes sociales del Coposit. Y bueno, platicando arquitectos, estamos platicando con el arquitecto Luis Pedro Gutiérrez Cantú, director del Museo del Meteorito. Vamos a platicar un poquito, arquitecto, me gustaría sobre las salas, vamos, qué va a encontrar la gente. Estamos hablando de un esfuerzo titánico de vinculación, porque bueno, me habló de adultos mayores, que eso se me hace un baluarte. Y vamos, adultos mayores no hay que verlos como los que ya no pueden o los que ya están, no, no, no. Digo, es gente que da para mucho y para toda la vida. Y aparte la gente que tiene la mayor experiencia que tenemos en nuestra sociedad. Pero bueno, saber también qué podemos encontrar, cuáles son las salas, las temáticas que vamos a encontrar. Y por ahí yo sé que también hay una sala temporal también muy interesante. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Sí, bueno, son cinco salas. Ya. La primera de las salas está enfocada al universo. Y la, bueno, son la primera al universo, la segunda a las galaxias, la tercera estamos hablando de los planetas. Ok. Y luego la Tierra. Y la última son los meteoritos. Viene una y se dejó en medio de estas salas una probadita del Cabo Tuna con la idea de que el visitante quede enganchado para poder ver la exposición que tenemos en la sala temporal, que es una exposición que se montó con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el área de física. Y ellos manejaron un proyecto que traen desde los años 50, 56, 57, donde empezaron a lanzar cohetes al espacio. Y en una primera idea era probar de qué manera los lanzaban, los combustibles, los materiales con los que se podían lanzar. Y empezaron lanzando algo así como dos kilómetros. Y se fueron y fueron cada vez más. Y hasta hace un par de años, unos dos o tres años, se hace otro lanzamiento desde Charcas. Ya. Y este lanzamiento, pues se hicieron todos los ejercicios previos y se lanzó, estuvo en la presencia del actual gobernador. Y, bueno, fue muy interesante porque nos permite ver todo el proceso. Uh-huh. En la sala colocaron uno de los cohetes para que lo viera la gente. Ahí está la mano. La mano para verlo y colocaron también, la gente de la universidad colocó un video que es como el antecedente histórico de todo el proyecto hasta llegar a la actualidad. Y esto nos permite que se haga un ejercicio muy interesante porque la gente lo escuchaba, pero más como mito que como proyecto. Porque era el comentario de una persona a otra, pero casi como de pasillo, de las calles. La leyenda, ¿no? La leyenda en el pueblo de Cabo Tuna. Y, bueno, ahora se desmitifica y ya se bajan los datos duros, se colocan a la mano de todo el público y esto ha ocasionado también que haya gustado mucho el tema. Claro. Bueno, en el caso de las salas permanentes, tienen una infraestructura muy importante cada una de las salas. Están arropadas con equipamiento de última tecnología que nos permite divulgar de mejor forma el tema del que se trata. Y esto ha también dejado boquiabierto a todas las gentes que hemos estado haciendo visitas especiales ahorita. Y ahí, del mismo modo, nos sirve como experimento para los niños. Claro, pilotaje. Un pilotaje, sí. Claro. Que nos permite que los niños agarran experiencia en hablar sobre los temas que les corresponden en su sala en donde van a estar. Y ha sido un éxito también rotundo. Lo pusimos en operación, como dices tú, de manera piloto. Piloto, del 18 de mayo al 21, que fue el Día de los Museos. Ah, el Día Mundial de los Museos. Así es. El Día Mundial de los Museos, sí, así es, sí, así es. Y fue un éxito tremendo. A tal grado que, pues, el último día, que es el 21, terminamos nosotros el recorrido a las 12.30 de la noche. De la noche. O sea, había gente todavía a medianoche. Y no podíamos, pues, decirles que ya no. Terminamos y, bueno, seguimos y seguimos. Ya una vez. Hasta que terminamos con todo el público, donde está siendo muy esperado la apertura del museo. Pero no solamente por la gente de Charcas, sino por la gente de los alrededores y de los municipios aledaños y demás. Sí, de la región, ¿no? Sí, hemos tenido comentarios de Venado, de Salinas y demás, de casi la mayoría de los municipios, pidiendo que cuando se abre. Y estamos nosotros, igual que ellos, esperando nada más que nos den el banderazo para arrancar, claro. Qué maravilla. Ahora, algunas cuestiones anecdóticas que usted haya tenido durante estas etapas piloto que tuvieron esta semana de actividades, y precisamente platicándolo de Cabo Tuna. Y usted, como dice, precisamente era una leyenda. Para quienes nos están escuchando y no saben qué es Cabo Tuna, bueno, pues si pensaba usted que Rusia y Estados Unidos estaban al tú por tú, bueno, pues San Luis y México le entraron al tú por tú también la carrera espacial a su respectiva escala. Pero finalmente son los antecedentes que vinieron a cimentar, inclusive, la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Así de ese nivel. Entonces, San Luis Potosí, de alguna manera, así como lo hemos venido platicando en materia de salud, también en materia de las ciencias duras, y en este caso de la astronomía, en el caso del Museo del Meteorito, pues también está como tal. Y en este caso, arquitecto, algunas anécdotas, comentarios, por ejemplo, de estas visitas por parte de los adultos. A veces sabemos que los chicos, pues es ese ejercicio de asombro, ¿no? Que también es un reto, porque hoy en día se asombran con poco, ¿no? Con esto de YouTube y las redes. ¿Qué experiencias, qué anécdotas, qué comentarios? Mira, uno de los temas más interesantes es que hemos logrado que no vean su celular. Eso ya es... Es una cosa extraordinaria. Ya. En los recorridos yo he estado muy atento a darme, y me doy cuenta que no ven el celular, o sea, no están atentos a su celular, están atentos a lo que están viendo y a lo que están experimentando en esta nueva experiencia de divulgando la ciencia de esta forma. Bueno, quiero comentar que cada una de las salas, de las cinco salas de las que hemos hablado, cada una, el maestro puede pedirnos que solamente se dé la visita sobre esa sala. Tú puedes ir al museo y hacer el recorrido como un recorrido general, que está bien. Es una hora y media, tranquilamente, y te mostramos todo lo que hay. Pero, si tú eres un maestro que tienes tu tema en la escuela, y tu tema es uno de los que tenemos ahí... Los planetas, ¿no? Los planetas, por decir. Los planetas. Nosotros podemos concentrar toda nuestra infraestructura para poder darte la hora y media sobre el tema de planetas y terminar con un taller sobre el tema que a ti te interesa. Ya. Entonces, es una cosa también muy importante porque hemos estado preparando todo alrededor del público que nos va a visitar. Estamos entregándole el museo a cada uno de los visitantes para que lo vea como un museo suyo. Claro, exactamente. Y creo que lo estamos logrando porque en la comunidad nos paran en la calle y nos preguntan los niños... Oiga, ustedes son los del meteorito. Ya los ubican. Ya, ya, claro. Ya los ubican. Y, oiga, ¿y cuándo vamos a empezar? Ya. ¿Y cuándo van a abrir? ¿Y cuándo podemos ir? O sea, ya las preguntas están en el pueblo y no solamente de gente de los niños, sino los adultos. Están. También están ya nerviosos porque ya tienen que se abra. Ya, ya, ya. Te recuerdo que yo estuve viviendo en Charcas una temporada hace algunos años y escuchaba yo el grado de interés de la comunidad por tener un museo. Ya. Ahora que lo tienen, están esperando como nunca para que se abra. Hay efervescencia. Así de fácil. Hay efervescencia. Interesantísimo. Estamos platicando sobre todo lo que refiere el nuevo Museo Interactivo de Astronomía, el meteorito con el director general del museo, el arquitecto Luis Pedro Gutiérrez Cantú. No se vaya. Estamos llegando a la mitad de Coposite Radio. De vuelta entrando a la segunda parte de Coposite Radio y también le quiero informar que ya está abierta la convocatoria. Sigue abierta la convocatoria con Mexus Fulbright García Robles para estancias de investigación. Esta se podrá hacer para estancias de tres a nueve meses en una institución de Estados Unidos para avanzar en una investigación doctoral, ya sea o con profesor investigador. También está abierta la convocatoria de becas de la OEA, de la Escuela de Negocios, en conjunto con la Organización de Estados Americanos. Precisamente te invitan a participar en su programa de maestrías a distancia con becas hasta del 66%. Cierra el 30 de noviembre. Que bueno, uno lo verá muy lejano, pero bueno, así yo le venía platicando de convocatorias que estaban abiertas en marzo, mayo. Va a cerrar en junio y ya cerraron, ¿no? Y bueno, también el Coposite le quiero recordar que ya sacó, ya publicó la tercera edición de la revista semestral, esto en formato electrónico, tecnodisruptiva, que en esta ocasión está dedicada a celebrar los 25 años del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología con el tema 25 años del Coposite, acciones, experiencias y retos. Que bueno, arquitecto, pues también el subdirector del Museo del Meteorito, pues fue iniciador también de la parte de divulgación en Coposite, iniciador en Ipcif, y ahora iniciador en el Meteorito, ¿no? Estamos muy orgullosos de que esté con nosotros y la verdad es, viene a formar parte de un gran equipo en el Museo del Meteorito, donde ya estamos provocando el semillero en el altiplano. Exacto, importante. Porque estamos ya con los primeros 15 niños que están en este grupo de guías, ya es el semillero de divulgación de la ciencia en Charcas, y ya muchos de ellos están cambiando su forma de vida. Pues hay que visualizar las cosas. De visualizar la vida, la están cambiando hacia las ciencias exactas. No, interesante. Sí, porque la verdad, es un contexto que vivimos en los municipios en que ya llegan a punto de media superior, si bien llegan a media superior, bueno, pues me voy al gabacho, así vamos a decirlo tal cual lo que son. Y este tipo de acciones, vamos, afectan directamente, ya no voy a hablar, no son beneficios colaterales, son beneficios directos en que la población busca mejorarse, estudiar, hay universidad, hay una intercultural, hay educación media superior, usted precisamente con los chicos de El C.B. Y que en este sentido, bueno, también yo quisiera rescatar un elemento que no se nos va a escapar el día de hoy, arquitecto, que es, ¿por qué el meteorito? De seguro hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no le pusieron el cometa o Saturno? Saturno o algún otro tema que quizá no haya sido de astronomía, pero ¿a qué refiero, a qué boca el por qué se le denominó el meteorito? Bueno, es toda una historia, o sea, quiero comentarte que cae una serie de meteoritos en la región, los físicos especialistas lo fechan alrededor de mil ochocientos, pero los datos históricos lo referencian hasta mil seiscientos setenta. Ah, caray. Entonces, hay una discrepancia en el tiempo en el que llegó, pero lo que sí es que es un meteorito que estuvo en el atrio de la iglesia del pueblo casi por cien, ciento cincuenta años, hasta que a la llegada de la invasión francesa, que es mil ochocientos sesenta y tantos, sesenta y uno, sesenta y dos más bien, y llega ahí el mariscal Mbassain, que era el que estaba encargado de toda esa región, francés, lo ve y lo envía antes de que se regrese en todo el contingente francés a Francia, lo empacan y se lo llevan, porque no debemos de olvidar que en Francia Napoleón, que era el que lideraba todo el grupo, tenía una exposición mundial en Francia y querían mostrar todo lo que pudieran de las colonias donde había de lo conquistado, de lo conquistado, y entonces llevan el meteorito a Francia, se exhibe de abril a octubre de mil ochocientos sesenta y siete, y luego termina la exhibición de esta exposición, que fue una exposición impresionante, muy grande, donde el meteorito lo entregan al Museo de Historia Natural de París, y ahí se queda hasta la actualidad. Ahí sigue el meteorito, el que cayó en charcas allá en París. Y hasta en París se lo llevan, lo exhiben, lo entregan para resguardo al Museo de Historia Natural de París, y en mil novecientos dieciocho, digo, en el dos mil dieciocho, o diecisiete, no recuerdo con precisión, hace un par de años, hacen una exposición en el Museo de Historia Natural, donde exhiben el meteorito de charcas, lo exhiben ahí, y está al público casi un año, y entonces empieza la efervescencia relacionada al meteorito de charcas, porque se le coloca el nombre de acuerdo al lugar donde cae, por eso es el meteorito charcas, porque cayó en el municipio de San Luis Potosí. Ahora, en este sentido, ¿ha habido alguna gestión? Tengo entendido que sí hubo algunos esfuerzos que, bueno, esperemos que en algún momento queden consolidados, se puedan fraguar, pero bueno, ¿se ha hecho algún acercamiento precisamente, aunque sea, como dicen, yo sé que no me lo vas a regresar, pero préstamelo tantito, ¿qué ha habido al respecto? Pues eso, así tal cual, como lo mencionas, se hizo un primer contacto con el museo, con la embajada y la embajada con el museo para poder ver si podíamos exhibir el meteorito en original. Ahorita ya tenemos una réplica, pero nosotros queríamos exhibir el original en el museo, y entonces llegó el momento en el que fue avanzando el trámite y entraron los jurídicos porque el meteorito lo van a exhibir también en la exposición nacional que se va a montar el veintitantos de septiembre en el Museo Nacional de Antropología y ahí va a estar el meteorito de Charcas, pero se quería que antes de que lo exhibieran allí, pudiéramos exhibirlo en este tiempo dos, tres meses antes, pero el problema fue de trámites, el problema se generó cuando el museo de París y sus autoridades nacionales pidieron que se firmara una carta de compromiso de que regresaba el meteorito a París se llama embargabilidad así de que no es nada de que ahora ya no te lo regreso ahora ya no te lo regreso entonces iba a ver y querían que lo firmara el presidente de la república la carta entonces al momento que entraron los jurídicos entró el jurídico del INA nacional el jurídico de la embajada de París digo de la embajada francesa en México y de la embajada de México en Francia ya llevamos tres jurídicos y el cuarto fue el jurídico del propio museo de París entonces eran cuatro jurídicos que se tenían que poner de acuerdo para poder que el papel que iba a firmar primero que no lo podía firmar el presidente de la república porque no está en sus funciones sino lo tenía que firmar cultura el instituto la autoridad cultural la secretaría cultural nacional que era la que le competía total empezaron a deslindar responsabilidades y empezaron a pues a resolver desde el punto jurídico todos los pasos llegó el momento en el que están en la última etapa ahorita 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 para poder destrabar que pueda venir el meteorito de charcas a México y va a llegar directo al museo nacional de antropología si alguien quiere conocerlo en original pueden ir al museo nacional de antropología y lo pueden ver ahí lo van a exhibir el meteorito de charcas el meteorito de char en septiembre de septiembre a abril es más o menos es un buen rato que esperemos en lo que cambiemos un poquito ojalá de semáforo epidemiológico y existe esa oportunidad pero digo interesante todo este esquema largo el proceso largo y cansado y cansado está peor que un divorcio mucho peor pero mucho peor que un divorcio pero bueno aquí lo interesante es eso el esfuerzo y la valía que representa el tener pues el símbolo que viene a ser emblemático pero no por eso pierde este gran valor este gran valor social cultural de ciencia y tecnología académico que implica un museo de ciencia en el altiplano pochino si bien va a estar toda la parte de las salas el planetario el observatorio que bueno son joyas sin valores de la formación académica pues no es escolarizada finalmente sabemos que los grandes científicos y que de ahí emana pues precisamente el doctor José Luis Morán López claro que hay gran precursor y también precursor también del Museo del Meteorito pero precursor de todo el sector de ciencia y tecnología que le mandamos un gran saludo al doctor José Luis Morán López que también pues bueno gracias a él estamos celebrando 25 años del coposín digo va de la mano con todo esto pero que en ese sentido también arquitecto que la gente sepa todo nuestro auditorio sepa que aparte de que se va a ir a echar unas gorditas acharcas cuando se vaya al meteorito va a haber una gran cantidad de actividades que se van a ir programando ¿no? a lo largo pues a lo largo del año por decirlo a nivel de plan pero bueno ya a lo largo del tiempo va a haber distintas actividades que no nada más involucra pues nada más conocer las salas o ver algún taller o entrar al observatorio del museo ¿qué otro tipo de actividades se van a promover al seno pues del museo? bueno si tienes toda la razón nosotros estamos manejando tres visitas diarias ok y de las tres visitas aparte tú puedes visitar este se tendrían noches astronómicas ok se tendrían cursos de astronomía se tendría un curso para maestros también importante ese es un curso el curso NACE que se llama el de NACE y luego talleres educativos para niños que también este son sabatinos y también este es de llamar la atención porque estamos hablando que son se inscriben y son alrededor de 50 sesiones las que van a llevar durante todo un año de 10 de la mañana a 1 de la tarde todos los sábados con temas distintos todos alrededor de la ciencia donde se puede acercar con ellos como manera de club como manera de club de ciencias un club científico claro claro que al final es por ahí y luego la feria de astronomía anual que queremos al momento de que cumpla un año de haberse inaugurado queremos hacer una feria al cumplir el año entonces una feria de astronomía y luego tenemos un lote de conferencias mensuales que estamos planeando una al mes durante todo el año el primer año ahorita ya tenemos calendarizado el primer año con todas las instituciones que se han involucrado en el propio desarrollo del propio Museo del Meteorito para que cada una de las instituciones coloquen a sus especialistas en el tema a que nos den una pequeña plática de 40 minutos 50 minutos por mes ya perfecto luego tenemos no podemos olvidar que no solamente la exposición de Cabo Tuna es la que tenemos preparada tenemos recuerda que es es una sala de exposiciones temporales las otras son permanentes cuando no se rotan y las temporales es para estar cambiando y refrescando toda la la vida del propio museo entonces empezamos con la de Cabo Tuna luego ya solicitamos con la Secretaría de Cultura con a las al museo de Julián Carrillo una exposición que recordemos que Julián Carrillo estuvo preparándose o lo invitaron para que formara parte de la terna del premio nobel de física entonces queríamos colocar una exposición con ese tema para también recordar a Julián Carrillo y al mismo tiempo recordar todos los procesos que se llevan y luego después esa duraría de de marzo a septiembre del 2022 perfecto y luego después de esa estamos pensando en otra que se llama flora y fauna del semidesierto potosino que es esta idea con el hipisit de poder armar algo relacionado a todo el desierto chihuahuense la parte que nos corresponde que es esta que le toca a San Luis como territorio potosino del desierto entonces por ahí estos son los temas más importantes no podemos dejar a un lado que estamos pensando en tener público que venga turístico que venga desde San Luis a Charcas y visite todos los atractivos de la región entonces estamos ya empezando con un grupo de gente y ya empezamos a hacer recorridos para ubicar y ya van a moverse en un transporte que va a llegar de San Luis a Charcas al meteorito después de ahí se van a pasar a las algunas de las haciendas mezcaleras y luego de las haciendas mezcaleras van a moverse a comer a Charcas y luego de ahí mismo un grupo de historiadores que son de los que ya tenemos contactados van a darles el recorrido por el pueblo por los principales lugares de valor histórico del pueblo y de ahí ya se pueden regresar y luego tenemos otra propuesta que es la de quedarse en Charcas pueden quedarse en hotel o pueden quedarse acampando en el propio en el complejo porque no nada más es el museo hay todo un complejo en el complejo este de parque del parque donde podría adaptarse para seguir armando fogatas nocturnas y actividades las noches astronómicas las noches astronómicas y con sus tiendas de campaña a un lado que maravilla que maravilla en este sentido yo también quisiera rescatar y usted lo que comentaba ahorita este esta cuestión del museo por ejemplo usted hace un rato comentaba detona un semillero pero ahorita ya estamos hablando que detona economía porque no voy a hablar del término turismo como tal está detonando economía porque el hecho de que vaya turismo pues por qué no de la huasteca que vaya de la región media que vaya a la región centro de la misma zona altiplano gente que baje de saltillo gente que venga de zacatecas porque vamos es no nada más circunscriba esta división política que pudiera tener el estado sino esta gran colaboración que sabemos por ejemplo allá en el estado de Coahuila si bien está el museo del desierto igualmente pues bueno el meteorito también viene a convertirse en una parte nodal y de la promoción por ejemplo de las ciencias ambientales digo que también sabemos el auditorio que esté contextualizado en que bueno no nada más en la parte de astronomía sino también el museo del meteorito va a ser un referente en el impulso y la preservación pues de la cuestión medioambiental yo el día de ayer arquitecto estaba leyendo precisamente una nota sobre que es irreparable de alguna manera los estragos del cambio climático y que la verdad luego decimos en el desierto pues es que el desierto no tiene nada de gran mentira porque está rico en flora fauna detona economías y bueno pues también el meteorito habrá un enfoque orientado a ciertas actividades pues también para medioambientales si fíjate que estamos también motivando a un grupo de muchachos que están queriendo hacer sus empresas con cositas ahí propias del mismo pueblo del mismo charcas y entonces ya ellos ya tienen toda una infraestructura que ofrecer desde cuestiones de alimentos hasta cuestiones de bebidas pero también de souvenirs y entonces ya se acercaron conmigo y me preguntaron oiga podemos presentar algunos souvenirs propios de nosotros con con el logotipo del meteorito y entonces ya estamos en esa en esa plática detonar esa parte claro de emprendedurismo económica y también sustentable que de alguna manera no afecte así es y que podamos empujar también un poco a la parte a la parte cultural junto con la turística y que la gente que vaya a visitarnos se lleve algo representativo del pueblo claro no solamente la idea de una taza sino la idea de algo que pudiera generar economía local economía local y que también de la mano está hecho por manos charquenses porque luego uno va a un museo y digo claro que ha sucedido vas al museo te compras la taza museo tal made in china y digo al final del día creo que esto también suma y le da plusvalía a todo el contexto que representa la apertura del museo digo algunas preguntas que también nos puedan estar haciendo nuestro público el costo por ejemplo la entrada que también oye ¿cuánto vale? o sea hay promoción dos por uno ahorita ya próximas fechas que se va a abrir el museo se tiene ya fijado algún precio ¿cómo se va a manejar también aparte esto del acceso? Sí esto es importante ya tenemos el precio a público en general son 25 pesos es muy módico muy económico muy económico la idea la idea es que no nos olvidemos que tenemos que pagar la luz pagar el agua toda una serie de cosas que el museo tiene que solventar en el paso del tiempo con las visitas y todo abierto al público entonces se requiere algunos algunas actividades también van a tener un costo y en eso estamos ahorita ya definiendo cuál va a ser el costo de cada actividad por lo pronto la entrada es 25 pesos y para maestros alumnos y demás lo estamos bajando todavía a 10 a 10 pesos o sea con salarios escolares 10 pesitos nada más perfecto maravilloso y que bueno también algo que es importante referenciar es que para la conceptualización para el desarrollo el diseño pues también hay expertos detrás tengo entendido que una institución detrás del desarrollo pues también por parte de expertos para haber pues habilitado toda esta parte de diseño y concepto del museo del meteorito quienes estuvieron participando para la integración de todo ya pues ahora sí que de las salas y todo bueno recuerda que el museo se entra con un fómix y de a partir de ese recurso se contratan especialistas en distintas áreas por ejemplo la gente del colegio de San Luis hicieron los guiones museográficos para poder derivar todo el contenido de las salas luego se contrata también un especialista para que trabaje la museografía que es un especialista de uno de los museos más importantes este de Coahuila y luego también se se contrata a una constructora para que haga todas las partes de obra civil perfecto y se va y se va sumando todo a la entrega recepción que no olvides que es un recurso federal todo esto es federal que coordinó COPOSIT a través de doctora Rosalba así es y se hizo todo un ejercicio para poder que todo llegara a buen puerto estamos ahorita todavía con los últimos detalles para terminar los piquitos que nos hacen falta y ya una vez que está conformado todo el paquete se le entrega al estado a la Secretaría de Cultura para que lo opere ok o sea no es un proyecto que se generó adentro de gobierno del estado es un proyecto federal que se entregó a gobierno del estado para su operación correcto el proyecto es federal baja el proyecto a través de la Secretaría de Cultura y que bueno en ese sentido pues es este aspecto esta gran oportunidad de detonar pues a veces no nada más vínculos culturales no decir con la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Cultura con distintas instituciones sino también luego estar hablando con SEDECO la Secretaría de Desarrollo Económico el mismo Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y demás instituciones la misma Secretaría de Turismo como usted mencionaba este recorrido que a mí se me antojó porque dije bueno vas al meteorito te llevas a la familia luego vas a la mezcalera luego vas a echarte ahí unas gorditas o bueno hay buena gastronomía ahí en Charcas de veras ya empezamos a lo primero que hicimos nosotros al llegar el grupo fue sí a la gastronomía había que buscar todos los lugares tradicionales de la región y encontramos hay gente que trabaja los escamoles gente gente que que lo combina lo combina con mezcal de Laguna Seca o de Santa Isabel que está cerca y luego también para los más sofisticados también entra el caldo de rata que también se trabaja en la región caldo de rata en la región paladares sofisticados como dices sí ya es otro otro ejercicio pero existe este esta oferta gastronómica en Charcas o sea vamos está por un lado una comida tradicional como esta que hablamos pero también hay restaurants como cualquiera de los de aquí de la ciudad que pudieran este si son de su estómago no resiste alguna comida como esta puede haber comida normal hay restaurantes también perfecto perfecto y bueno finalmente estamos llegando ya al cierre del programa ese mensaje esa invitación para la ciudadanía para que vaya a conocer el meteorito los invitamos a todos próximamente estamos a días ya de que se abra el museo interactivo de astronomía el meteorito y está entrando a la cabecera municipal de Charcas de aquí desde San Luis a Charcas es una hora cuarenta y cinco estamos ya intentando armar esta ruta esta ruta de transporte que pueda llevarlos pero en un vehículo normal tranquilamente pueden llegar en una hora cuarenta y cinco el museo se abre alrededor de las diez de la mañana y está abierto hasta las seis siete de la tarde o sea que si ustedes salen de aquí a las ocho con calma con calma a las once diez y media once están ahí pueden pasar al museo y llegar a desayunar a las gorditas ahí en el centro de Charcas y visitar toda la región que está muy bonita y bueno yo estoy enamorado del altiplano lo que les puedo comentar es que visítenos y verán que el altiplano no les queda mal perfecto perfecto arquitecto Luis Pedro un gusto como siempre no igualmente y muchas gracias por la invitación muchas gracias y que ya lo sabe economía cultura turismo ciencia y tecnología los esperamos en el museo del meteorito en Charcas recuerda que en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica sigan nuestras redes sociales gracias a la fundación Nicola Tesla hacen los controles Robert Alonso saludo a todo el gran equipo del Coposit y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera directora general del Coposit yo soy Edgar Jiménez nos vemos y escuchamos el próximo miércoles que el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles en el próximo miércoles Gracias por ver el video.